hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes y bueno señores ya sabemos bueno ya se sabe que es lo que va a contener el dlc de resident evil remasterizado ok y bueno como vemos acá en la página que yo les pasé en el vídeo anterior si no lo han visto bueno ahí está la anotación bueno en esa página dice cuando el medidor llegue a 100% los trajes de la psaa de jil y de chris serán incluidos en el juego ok entonces esto es lo que va a contener el dlc fíjense acá está el traje el de chris y el de jil esto va a ser lo que va a contener el dlc yo sé que tú quizás te quedaste así como que ajá pero solamente los trajes si yo también me queda así bueno yo también me queda así pero no sabemos todavía si eso es lo que incluir o sea si eso es todo lo que incluir este dlc no sabemos si eso es todo yo la verdad esperaba así como que un modo adicional si algo así será otro modo quizás que sea más corto que el del modo historia no hay adicional y no sé otra cosa pero solamente los trajes no lo creo pero bueno cualquier cosa ya saben que les voy a estar avisando cualquier noticia sobre este juego en este remasterizado o el revelations 2 ok pero bueno entonces ya sabemos qué es lo que va a contener ese dlc de resident evil remasterizado ok piense acá todavía está la cuestión está desde la ciudad que está infectado esto quiere decir la cantidad de personas que están se han registrado no pero para obtener el dlc y recuerden que si no saben cómo registrarse para obtener el dlc veían también el vídeo anterior ahí está la anotación ok bueno entonces nada aquí está en 91 cuando llega al 100% pues ya estará esto disponible para el dlc sea completamente gratis cuando salga el juego que entonces bueno nada eso es todo por ahora señores cualquier cosa ya saben les estaré informando se despidan en el m4 a 1 si ya solamente unos trajes champos ojalá y tenga un modo adicional ok te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendientes de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter los cuales están en la descripción de este vídeo daniel m4 a 1 gameplays y algo más